Hola, hola, ¿cómo estás? Y dejamos un tiempo determinado, si empieza por la letra A, aparece por la A, ¿bien? Y a lo mejor en un minuto decimos stoppen, quien antes lo tenga. Pero como no estamos en directo, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿vale? Entonces, todos y todas preparados en casa, you have to take a paper. Tenéis que coger un folio, ¿vale? Un trozo de una hoja de cuaderno, lo que queráis. Y un pen o pencil, ¿vale? O bolígrafo o lápiz. Bien, tenéis que dividir, ¿vale? El folio en seis columnas. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis columnas, ¿vale? Ejemplo así, seis columnas, ¿veis? Hacéis cinco líneas para realizar seis columnas. Después, arriba del todo, ¿vale? Dejamos este espacio y hacemos una línea horizontal, ¿veis? Para que queden pequeños rectángulos para escribir ahora los nombres de las categorías. Bien, pues cuando ya tengamos las seis columnas con los pequeños rectángulos arriba, en la primera columna vamos a escribir Four animals, cuatro animales. Y escribimos arriba, como veis, cuatro, cuatro, animals, ¿vale? Animales. En la siguiente vamos a escribir four clothes, clothes, ropa. Cuatro prendas de ropa, ¿vale? En la tercera, four months, months, que son los meses del año. En la cuarta columna, four days of the week, days of the week, días de la semana. En la quinta columna, four objects of the class, cuatro objetos de clase. Y en la última y sexta columna, two seasons, ¿qué eran las seasons? Estaciones del año, dos estaciones del año. Se quedaría así. En la primera, cuatro animales, four animals. En la segunda, four clothes, cuatro prendas de ropa. En la tercera, four months, cuatro meses. En la cuarta, four days of the week, cuatro días de la semana. En la quinta, four objects of the class, cuatro objetos de clase. Y en la última y la sexta, two seasons, dos estaciones del año. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor algunos y algunas estáis pensando en casa, anda, pero yo me sé cuatro animales. Pero no sé cómo se escribe, no pasa nada. Si yo en mi cabeza digo lion, lion es el león. ¿Cómo se escribe lion? No pasa nada. Como suena en mi cabeza, lo escribo. ¿Vale? Porque lo importante es que en nuestra cabeza digamos lion, cat. Y recordemos los animales que sabemos. No pasa nada si todavía dudamos en cómo se escribe. ¿Vale? Porque eso no lo voy a corregir. El objetivo es que en nuestra cabeza o en voz alta digamos cuatro prendas de ropa, cuatro animales, cuatro meses del año. ¿Vale? Intentamos escribirlo como suena en mi cabeza. Y si lo sé escribir bien, bueno, pues mejor. ¿Vale? Pero no es el objetivo del juego. Entonces, cuando ya todos tengamos, todos y todas tengamos en casa preparadas las seis columnas, ¿sí? Empezamos ya. Yo voy a empezar aquí en mi casa. Espero que vosotros y vosotras lo estéis haciendo en vuestras casas, ¿vale? Y vamos a ver cuánto tardamos. Venga, four animals. Yo no digo nada, ¿vale? Lo rellenamos todas. Después, four animals. Después, four clothes. Four months. Four days of the week. Four objects of the class. Cuatro objetos de clase. And two seasons. Dos estaciones del año. Hay cuatro, pues escribimos dos. And finish. He terminado. En casa probablemente, pues todavía estáis pensando, no pasa nada. Lo importante es que lo logremos completar. Porque seguro que todos lo habéis visto. ¿Vale? Entonces, como veis, lo rellenado. Four animals. Lion, dog, cat and horse. Clothes, trousers, teaser, ser, trainers. Four months. January, February, April, May. Four days of the week. Monday, Tuesday, Thursday, Friday. Four objects of the class. Ruler, rubber, pen, pencil. Puedes decir muchos más. Two seasons, spring and summer. Primavera y verano. ¿Habéis visto? Es muy sencillo. Os va a costar un ratito más en casa. Pero lo importante es que completéis las seis columnas. Los animales pueden ser diferentes a los míos. Y los meses del año también. Porque hay doce meses. ¿Vale? Espero que luego nos respondáis. Y ver por ahí alguna fotillo de... Del papel completo. Bye, bye. See you soon.